Quiero tener más dinero. Quiero bajar de peso. Quiero crear un nuevo proyecto. ¿Te resulta, familia? Hoy, en nuestra segunda meditación, vamos a hablar del poder de los hábitos. Un hábito es una acción que has repetido tantas veces que ya no tienes casi ni que pensar para realizarlo. Lavarte los dientes, cocinar, conducir, atarte los cordones… Tu cerebro suele automatizar procesos, así que cuando realizas una acción repetitiva, tu cerebro emplea la mínima energía para que se ejecute. Cuando las personas dicen quiero más dinero, lo que realmente quieren es dominar sus finanzas, gestionar su dinero de forma inteligente. Quiero bajar de peso. La realidad es que quiero volverme una persona saludable, generar hábitos en los que decida comer más verduras y menos comida chatarra. Hacer más ejercicio en vez de hacer una maratón de tus series favoritas. Cuando somos los arquitectos de nuestros hábitos y no las víctimas entendemos que el poder es nuestro, no de nuestras repeticiones inconscientes. Hoy, te invito a poner dificultades en esos hábitos que quieres dejar y hacerlo muy fácil a todos los que quieres implementar en tu vida. Mi nombre es Tony Espegares y esto es Vida Extraordinaria. Siéntate en tu rincón de meditación, que comenzamos. Cierra tus ojos y relájate. Respira y relaja tu cuerpo. Inhala profundamente. Mantén la respiración. Exhala y suelta el cuerpo. De nuevo, inhala profundamente. Mantén. Respiración. Exhala y suelta el cuerpo. Inhala profundamente. Mantén la respiración. Y cuando no puedas más, exhala y relájate. En este espacio de calma me gustaría que te hicieras consciente de tus hábitos inconscientes. Obsérvalos. Revísalos. Y memorízalos para que no pasen desapercibidos. Estos hábitos ya no pertenecen a tu nueva personalidad. ¿Qué sentimientos y pensamientos te llevan a actuar de esa forma? Préstales atención. Revísalos. Esos sentimientos hacen que mires el futuro a través de la lente del pasado. De tus experiencias. De tus experiencias. De tus creencias. De tus experiencias. Ahora es el momento de crear una nueva personalidad. Ahora es el momento de cambiar tu energía. Convertirte en otra persona. Ahora es el momento de instalar nuevas creencias y emociones. que evocarán nuevas acciones y nuevos hábitos. Me gustaría que visualizaras en tu cabeza qué comportamientos tendrás. Cómo vas a actuar. Cómo te comunicarás. Repásalo mentalmente. Y siente las emociones de tu nuevo ser. Libre. Inspirado. Enamorado de la vida. ¿Quién serás cuando abras tus ojos? ¿Cómo caminarás? ¿Cómo reaccionarás? ¿Cómo te sentirás? Siéntelo con todo tu corazón. Y ríndete a una inteligencia mayor. Condiciona a tu cuerpo con las emociones de tu futuro. Ahora, siéntelo. Abrázalo con una emoción elevada. Gracias. Siente tu yo futuro. Y mantente conectado ahí por unos momentos. Unチャンネル de Beaujab lazos. ¡No! Amén. 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 Ahora, sin salir de ese estado, repite este mantra, Amén. Totalmente, soy el arquitecto de mis hábitos y el creador de mi destino, gracias. Siente tu poder, soy el arquitecto de mis hábitos y el creador de mi destino, y siente agradecimiento. Siente tu poder, soy el arquitecto de mis hábitos y el creador de mi destino, soy el arquitecto de mis hábitos y el creador de mi destino, siente esa emoción en tu corazón y repite este mantra lentamente por unos instantes. Gracias. 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 Lentamente trae tu consciencia nuevamente a tu cuerpo, a un nuevo cuerpo. que ha cambiado química y emocionalmente. A un nuevo destino que verás ejecutar con tus nuevos hábitos. Cuando estés listo, abre tus ojos a una nueva vida. Se os quiere. 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 Se os quiere.